El capitán de los tiktokers ya es, veanlo. Mi hijo, mi hijo. Sí, hermano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sentado? 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 Guido Mi capitán, mi ídolo TikToker ya es, véanlo Mi hijo, mi hijo Si hermano Más que le amiguitamos las verduras al arroz Mira, salió grabado Sí, muchas verduras Es que perdí una apuesta Los que haya pedido, ¿qué? ¿No es una apuesta? No, no es una apuesta, güey Es que, ¿sabes qué? La gente está acostumbrada siempre a verme así Entonces, tantito me moví a algo y ya ¿A dónde fue la carnicería o qué? Celoso, celoso Porque yo cuando tenga 60 años No se va a caer el pelo ¿Qué pediste? Un corte de carne y un corte de pelo, ¿no? ¿No metiste? ¡Eh, flaco! La gente te murió un burro No te acabas de pegar burro ahí Acá con el amigo Uciel Hay, flaco! ¡Si! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.